El día de hoy vamos a ver cómo detectar una figura original de una copia china. Así que si quieren mona china, asegúrense ahora sí de que no sea china. Aquí te voy a poner tres figuras, las cuales obviamente detecté una, por una que tiene un poquito grave de detalle, otra que es una figura grande, pero la verdad es que no tiene mucho detalle ni en su ropa, ni en su piel, ni nada, y una figura pequeñita. Estas tres son originales. Fíjate que hace mucho tiempo yo compré por Amazon, yo creí que ahí vendían todo original, pero la verdad es que me llevé la sorpresa de que no. Compré esta figura de Zero Two, la cual a mí me vendieron como si fuera original. Nosotros podemos ver en estas figuras originales el detalle de la cara es indiscutible. Obviamente esta figura, por ejemplo, que tiene un alto detalle, esta que su carita está muy, muy básica, y esta figura que es pequeña, ¿no? Independientemente de que es pequeña, podemos ver que no tiene ningún detalle ni de pintura, ni en sus ojos, ni nada. Regresando a la figura, tenemos aquí a Zero Two. Donde podemos ver su carita, que tiene varios, varios detallitos allí. Por ejemplo, si pueden ver en el área de la corbata, la pintura es totalmente diferente a las otras figuras que teníamos. O sea, se sale, ¿no? Así como si le hubieran dado pincelazos, y como el cuate que la hizo, ya de repente se le salió un poco la pintura, ¿no? Cuando trabajas el plástico, este es inyectado en algunos lugares y tiene puntos de inyección. Entonces, cuando es un plástico normal, la primera diferencia que podemos ver, todas las figuras originales son de PVC. Si te fijas, no brillan. Sí, esa, en la de Zero Two cañón brillan. Exactamente, no brillan. Y, por ejemplo, ve la piel y no tiene ningún brillo porque es el mismo material. Obviamente, si es una figura original y quieres que brille, la pintan para que brille. Pero la pintura, como la campana que tiene aquí, brilla, pero es porque le pusieron pintura brillosa. Pero en el caso, por ejemplo, de la de Zero Two, mira todo, todo el uniforme, las manos, todo, todo tiene brillo. ¿Por qué? Porque no es PVC, porque es plástico. Para poder meter el plástico, se necesita puntos de inyección. Esto es, es un molde y meten ahí en algún lugar el plástico y aquí lo podemos ver. Mira aquí en la falda. Ay, claro, se ve ahí como casi como la rebaba. Como la rebaba. No, que como que no le cortaron. O la de los luchadores que te comprábamos ahí en el mercado. Exactamente. Ahí es donde puedes ver ese detalle. Y en estas figuras no lo vas a encontrar. Mira, esta, por ejemplo, que es una figura básica. Digo, básica me refiero a que no tiene un alto grado de detalle, como la Mico que tenemos aquí al lado. No le puedes encontrar en ningún lado un punto de inyección. Si lo hacemos con Zero Two, lo vamos a encontrar por todos lados. Mira, aquí en el cabello tiene. Ah, ya tiene como un puntito. Tiene los puntitos por donde se empieza a meter todo eso. El cabello está burdo. Tiene como bolitas, no sé, ¿no? O sea, en esta se ve más lisa y aquí sí tiene como una textura. Sí, tiene como una textura como de la pintura. No sé, mira, por ejemplo, en estas dos, mira, no tiene nada. Está lisa. Está lisa. O sea, no importa el tamaño, la calidad se ve luego, luego, ¿no? Y también es por el material que se ocupa. Yo creo que es polistireno. Pero no es PVC, es PVC. Otro de los detalles por los cuales te puedes dar cuenta de una figura es original o no. Obviamente, por cuestión de normatividad, están obligados a poner los datos de la empresa que lo produjo. La verdad es que algunos traen ahí unos kanjis japoneses que no sé qué digan, pero otros dicen la empresa que lo hizo y todo. Ojo, muchas van a decir made in China, porque aunque sean japonesas, son hechas en China, ¿no? O sea, ya sabes que es el maquilador del mundo, ¿no? Pero a fin de cuentas con la calidad que el japonés le pone. También igual aquí en la figura vamos a encontrar aquí abajo las letras igual de producción y todo, porque están obligados a hacerlo. Las empresas chinas no están obligados a hacerlo. Si yo levanto a Zero Two, no va a tener absolutamente ni un dato. Va a venir totalmente lisa. ¿Por qué? Porque es una figura genérica. No, no es, eso no es obligatorio que ocurren todos, porque ya sabes que los chinos se las dan todo, pero también son molestias que no se toman. Aquí tenemos dos cajas de dos figuras que tomé aleatoriamente, ¿no? Obviamente, la impresión va a incluir varias cosas, entre ellas la marca, va a incluir datos de la industria que lo hizo, dónde se hicieron. Mira, ahí yo quiero pensar que son todos los legales que les exige Japón poner en sus figuras, entonces, y en las cajas chinas no va a venir nada de esto. De hecho, ni siquiera va a venir el nombre del anime. O sea, aquí por ejemplo lo que es de Shaman King, no va a venir Shaman King, no va a venir Q-Post, que simplemente van a venir letras, ¿no? Claro. Por dentro, todas las cajas originales siempre traen un número de serie. Ah. ¿Por qué? Porque obviamente van inventariadas todas y cada una de las cajas. Si yo tomo esta también, va a traer, ah, mira, aquí está, aquí está, un número de serie. Ya. Por ejemplo, acá tengo otra, otra. Mira, aquí viene el chiquito. Ya. No, va a venir allí, va a venir en la solapa, va a venir en la parte de abajo, pero va a venir un número de serie. Y esa es la forma en la cual también podemos ver la caja, si es original o no lo es. Oye, ¿de esta tienes caja? No, amigo. ¿No? La quemé. Prendí un cigarro con su caja cuando vi que era china. Quedan en China. Pero no es que no haya tenido la caja, es que me la enviaron sin caja. Cuando yo la pido de Amazon, pues me llega la caja de Amazon, rellena de esos frijolitos de plástico y todo, y la figura así. Entonces, ya de entrada, desde que la viste, me partió mi corazón y dije, hay algo raro aquí. Y cuando la saco, pues ya te imaginarás. Entonces, la tengo aquí en la tienda, así como un monumento al menso, para que me sirva de comparativo. Claro. Cuando las personas vengan. Esto, esto que nos acabas de decir, es viéndolas físico, ¿no? O sea, tú vas a la friki plaza y pues ya te empiezas a ver, ¿no? Pero en caso de en línea, por ejemplo, es más difícil porque obviamente las fotos están retocadas. ¿Hay algún consejo para esas tiendas en línea que nos podrías dar? Tiene mucho que ver la actitud del vendedor, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Me la puedes mostrar? No puedo. Oye, ¿puedo ver la caja? No. ¿La puedes abrir? No, no puedo. Entonces, siempre, ¿no? Siempre tienen esa actitud. Y nosotros, pues aquí obviamente tenemos apertura total. Y lo que nos piden, pues obviamente lo hacemos. Oye, ¿le puedes tomar una foto más cercana? Sí. ¿Puedes mostrarme el rostro? Sí. ¿Puedes mostrarme la parte de abajo? Sí. Si ven ahí algo medio sospechoso, si hay algo que no les guste, si ven un pequeño detalle de impresión, ya sabes, cuando vienen las tintas que vienen así como un poquito moviditas, es chino. Es chino. ¿No? Los japoneses son muy meticulosos y tienen un control de calidad enorme. Entonces, cualquier detallito no va a pasar esa figura. Y ahí te va otro detalle. Si tú buscas en línea una figura y de repente pones, ¿no? Así, Hatsune Miku. Ajá. Y te sale AliExpress y de repente ves que la figura tiene un precio aquí en la tienda de 850 pesos y en AliExpress está en 180. Claro. Oye, ¿no? Porque a fin de cuentas no es. AliExpress, yo siento que el 98% de las cosas que venden obviamente son chinas. Aunque los precios digan otra cosa, yo creo que sí lo son. Entonces, también eso influye mucho, ¿no? Oye, si esta figura está en 900 y la encontré en 300 pesos, ¿por qué, no? Claramente, sí, ¿no? O sea, ¿por qué la empresa van a ir? Claro, va a perder. Va a perder dinero, claramente. Como que son varios detallitos que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y en línea, pues, más aún que no tienes acceso a la figura, pero si ven un precio muy económico, sospechen. Sospechen, sí, claro. Y obviamente también recuerden, ojo, en Amazon, no todo lo vende Amazon. Justo ahí, de hecho, ahí dice si lo vende tal empresa enviado por Amazon o tal y tal. En el caso de Mercado Libre, Mercado Libre responde por ti, ¿eh? O sea, si yo le compro y de repente no me mandan nada, a él lo incapacitan la página, se la bloquean y a mí me regresan mi dinero. En el caso de Amazon, simplemente lo que pude haber hecho yo al momento en que no estoy de acuerdo, la regreso. Pero hay algunas páginas que responden en este aspecto. Perfecto. Bueno, pues ahí están los tips. Recuerden, estos tips fueron, la mayoría fueron para que ustedes los vean en sitio. En caso de comprar en internet, recuerden justamente los tips que nos dio Edgar, pedir lo de las fotos, pedir lo del video, porque de ahí se va a ver la actitud del vendedor. Claro, totalmente. Y por supuesto, también hacerlo en tiendas oficiales, en tiendas que son confiables, en este caso Chivigato, que también nos decías que vendes en Mercado Libre y tienes también tu página, ¿no? Sí, es correcto. Tengo mi tienda en línea, se llama chivitienda.com. Vendo en Mercado Libre, vendo, ya sabes, en Facebook, por grupos y todo. Y tengo aquí mi local, son locales 30 y 31, en la Friki Plaza de Toluca. Y si no tienen oportunidad, porque está en otro estado de la República, recuerden que hacemos envíos a cualquier parte y bueno, pues estamos para servirles y tengan la certeza de que lo que compren con nosotros es 100% original. Lo traemos importado de Japón directamente a mí. Muchachos, ahí saben los consejos. Así que si quieren mona china, asegúrense, ahora sí, de que no sea china. No, 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 no Gracias por ver el video.